Liderados por la Santa Sede, una coalición de casi 50 naciones ha firmado una declaración de apoyo a los derechos humanos de los cristianos y de otras comunidades, sobre todo en Oriente Medio. Ha sido presentada durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La declaración pide a los países que apoyen la presencia histórica arraigada de todas las comunidades étnicas y religiosas en el Medio Oriente. Recuerda que las comunidades cristianas están en particular peligro. Mencionan que el ISIS es una grave amenaza contra su existencia y dice que los cristianos podrían desaparecer completamente de Oriente Medio. El observador permanente de la Santa Sede en Ginebra, Silvano Tomasi, denuncia que hay personas que no pueden practicar su fe sin ser perseguidos o asesinados. Entre las más de 50 naciones que han apoyado la iniciativa están Estados Unidos, España, Cuba e Irak. Sus principales impulsores son la Federación Rusa, Líbano y la Santa Sede.